Buenas tardes, tenemos el gran orgullo de tener en nuestros estudios virtuales de radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y la radiofrecuencia 808 de Salinas en el Uruguay y también para la Asociación de la Prensa Uruguaya, a dos grandes realizadoras del cine brasilero, Ana Elvisa Acevedo y Gabriela Cuester. Buenas tardes, gracias por este encuentro. Buenas tardes, es un placer estar aquí. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Podemos hablar en portuñol, en español, con ustedes? Sí, hablamos un portuñol perfecto. Bueno, esto entiendo, Ana Elvisa, que ha sido una de tus variables importantes para el film Los Olhos de Ernesto, ¿no? Que el portuñol sea una de las riquezas que tiene este film. Sí, sí. Nosotros moramos aquí en el sur del Brasil. Entonces, esta proximidad con Uruguay, con Argentina, siempre tenemos mucho contacto con el español y bastante facilidad de comprender. Y hay muchos uruguayos y argentinos que viven acá también. Y esa era una cosa que quería trabajar en esta película, porque es una característica muy distinta del resto de Brasil. Cuando se va a Brasil al centro, al norte, la gente casi no comprende el español. Y entonces, que para nosotros es un poco más fácil. Y una característica de la lengua del español también, es de los uruguayos y argentinos que viven aquí, que no quieren olvidarse del español. Entonces, mantienen siempre su acento. A mí me encanta, a mí me encanta esta sonoridad del español, la mistura entre portugués y español. De alguna manera también es una corriente cultural, porque también en literatura, en música, se desarrolla el portugués, ¿verdad? Claro. Para mí, a mí me encanta la cultura uruguaya y también argentina. Mario Benedetti es un escritor, para mí, de los mejores del mundo. Me gusta muchísimo su poesía, su prosa. Y ahí quería, con esta película, hablar un poco de esto, ¿no? Y intenté también que toda la sonoridad que está en la peli, toda la música, todo, está bien de este lugar, más al sur. Hay música paraguaya, hay música uruguaya, hay música argentina. Hay Caetano Veloso, que es un cantante brasileño, pero cantando Vito Paz. Rosana Tadei, una cantante uruguaya, cantando Mario Benedetti, musicada por un gaúcho. Así que, esto que quería también que estivesse presente en la película. En un momento, Gabriela, Ernesto te está haciendo escuchar también el candombe uruguayo y te explica la sonoridad de cada uno de los tambores, ¿verdad? Sí, hay una escena que Ernesto me explica todo. ¿Cómo te llevas vos con el español y con el portugués? Tuviste que hacer alguna práctica para esta película o ya venías con alguna tradición? No, porque creo que el personaje tenía una primera dificultad con el idioma cuando empieza la película. Entonces, Vía, mi personaje, empieza hablando más en portugués y después habla mejor en portugués. Entonces, teníamos más que una cosa del cotidiano, de hablar portugués, yo y Ana y Bolani, que empezamos a... todo el equipo empezó a hablar en las grabaciones, portugués, todos hablaban como que una gran mistura de los dos. Y yo no hablo tan bien español, pero, no sé, creo que después de algunos días nos entendíamos. Entonces, no sé, me gusta hablar portugués, más que español y portugués. Está divertido la mistura. Sí, esta mezcla de palabras es una cosa que está en nuestro día a día, en el cotidiano. A veces utilizar una palabra en español para expresar algo. Entonces, que cuando escribí el guión, ya pensaba en eso. Y cuando envié el guión para Jorge, me ha dicho, pero yo no hablo portugués. Y yo le dije, no, yo quiero que hables portugués. Y escribí un guión para él, como yo pensaba que sería, que es el portugués, donde que mezclamos, donde que palabras cambiamos. Y también que escribí un poco con la forma de... Con las frases, como si hablase portugués, español, pero en portugués. Y así que fue, creo que muy bien. Y era cuando Gaby habla de esta brincadera con equipo. Era eso, todo el equipo estaba hablando portugués durante el rodaje. Porque, bueno, a veces Jorge no comprendía lo que hablaba. Es como un idioma con reglas invisibles. Nadie sabe cómo hablar, pero para hablar, para comunicarse, hay que hablar algo. Y después entiende algo de eso, no sé. Entonces, es como que un gran lío de palabras. Y, no sé, fue interesante de hacer. Un juego. Un juego, sí. Además tienen al personaje Javier, que es un porteño, y que también habla en porteño. Y que es distinto del uruguayo, ¿no? Sí, muy. Es más difícil. Yo quería que el argentino y el uruguayo, porque podría invitar a atores chilenos o argentinos o todo para hacer cualquier cosa. Son atores. Pero yo no quería, porque como hay cosas, hay detalles de la lengua que solo quien habla sabe. Y así que chamei a Jorge de Lía y Jorge Bolani. Y hablamos sobre estas diferencias entre el español de Uruguay, el español porteño. Y intentamos hacer que eso fuese más sublinhado. No sé cómo se dice ese español. Yo no entendía nada. Pero sabés que además los dos, lo lindo es que los dos además representan también esa rivalidad que tenemos. Argentinos y uruguayos en la Regla del Plata. Pero a la vez es ese amor que nos tenemos, ¿no? Y creo que los dos los representan muy bien en esa amistad de vecino. Una gran amistad, pero que está siempre... Tienen que estar peleándose todo el tiempo. Y esta es la cosa del amor entre ellos. ¿Eso lo tuviste en cuenta, Ana Luisa, en tu guión? ¿Esa rivalidad o ese contrapunto? Claro, claro. Esto estaba en el guión todo el tiempo. En portugués se dice una implicancia. Que uno, no sé cómo se dice eso en español, que está siempre desafiando a otro. Siempre, siempre. Y eso estaba en el guión desde siempre. Y sabes que hay una cosa interesante de lengua, que esta película estrenó en Corea. Por el primer país que pasó, en Busan, un gran festival de cine, lo mayor de la Asia. Y después fue vendido para Japón y China. Y yo he hecho muchos debates, muchas charlas. Y lo mismo allá, ellos percibieron esta cuestión de la lengua. Es muy interesante. Es un valor riquísimo. Gabriela, contanos un poquito cómo te llegó esta propuesta y qué sensación tuviste ante este desafío de Ana Luisa. Bueno, Ana me invitó para una reunión un día y yo pensé que era para un personaje secundario o algo así, y en alguna producción, nada muy protagonista, pero era para ser Bia, el personaje que yo hago. Y era como que una invitación que yo no podría decir no. Era como que irrecusable. Y después, yo no sabía que Bolani sería Ernesto. Yo conocía a Bolani de whisky. Creo que vi la película Whisky y el baño de papa también, cuando tenía como que 15 años. Y era como que era una de las películas que yo más gustaba. Y entonces después Ana me dice que sería Bia, que sería Ernesto. Y yo me quedé como que es un gran actor. Y sí, me quedé muy, muy, muy alegre, contenta con eso. Y después empezamos como que a trabajar el guión y todo por algunos meses. Y fue como que un presente que gané, en verdad. Hacer un personaje así. Tú venís con una carrera de series brasileña, ¿no? Sí, yo hice más series y también teatro. Yo soy graduada como directora de teatro. Y ahora estoy empezando a escribir guiones. Ah, ¿en la Casa del Cinema de Porto Alegre? No, otros proyectos. Pero estoy empezando a hacer eso y cada vez más intentar otras funciones en el cine. Y creo que todo me ayuda para actuar. Es muy interesante ver por otras perspectivas. Gabriela es una persona muy curiosa, personalmente. Y esta es una característica que me encantaba. Y por eso también es una gran actriz. Y esta curiosidad, estos ojos curiosos, era que a mí me encantaba para Bia. Y quería que emprestase a Bia. Claro, porque este personaje fresco, casi una chica de la calle, se encuentra con esa biblioteca y con ese ambiente lleno de cultura de ese fotógrafo uruguayo que queda deslumbrada, ¿no? Sí. Ella es un contrapunto de él. Entonces, no sé, creo que son personajes muy distintos, tienen que ser muy distintos, con energías distintas, pero se complementan, se encuentran. Sí, y al mismo tiempo que el personaje de Jorge vive solo en este lugar, casi como un templo, y no tiene con quién trocar, porque la chica que va a limpiar su casa no le interesa, su hijo está lejos. Y cuando viene esta chica curiosa, que mira todo y que quiere saber de este escritor, quiere saber de un libro, quiere saber de una cosa, bueno, a él le encanta, ¿no? Él quiere, bueno, quiere cambiar con esta chica. O sea, es una persona que complementa lo que él no tiene. Dentro de la ternura que se genera en esta relación, hay una colección de imágenes de la arquitectura urbana, el art de co, uruguayo, portugués, espejos, escaleras, frentes, balcones. Me pareció un hallazgo todo ese trabajo de las locaciones. Esa es una, son cosas muy típicas de Porto Alegre también, ¿sabes? Este tipo de edificación con estas, que es una, creo que tal vez Porto Alegre una influencia de Uruguay y Argentina, no sé, pero quería mostrar hasta Porto Alegre, de los barrios más que tienen las edificaciones no tan altas, porque ahora estamos viviendo en una demolición de la ciudad. Todas estas edificaciones de tres, cuatro, cinco andares están botando abajo para construir otros, un edificio de 20 andares, cosas así. Una cosa, una transformación absurda. Entonces, a mí me encantaba de mirar, de hacer que el público mirase para esta Porto Alegre, esta Porto Alegre más humana. Gabriela, ¿tú has estado acompañando la película en otros lugares del mundo, en la gira? Sí, nosotros fuimos a Cuba, a, creo, no, y también a Uruguay. Uruguay, sí. Sí, y, pero, la película fue a otros festivales que nosotros no fuimos por causa de la pandemia. Sí, existen unas charlas con Beijing y otros lugares en China, ¿no? Sí, algunas charlas, sí, principalmente en China, pero todo por Zoom y online. Sí, porque Ernesto estaba listo para estrenar en 20, cuando la pandemia ha venido. Entonces, hicimos algunos festivales como Busan, en Corea, Cuba, Punta del Este, estábamos ahí, al vivo, pero después, todos los festivales que la película estuve, tuvimos que hacer los debates, las presentaciones por Zoom. Infelizmente, porque ganamos el premio en McDonald's, Estados Unidos. Ah, bueno, fuimos a San Pablo, la mostra de San Pablo y Rio. Sí, sí, en 2019. Sí, sí, porque fue en 2019, fuimos juntos. Y era increíble, en Cuba, la exhibición en Cuba fue fantástica, porque como tiene también un público muy, de personas más viejas y todo, bueno, estaba la sala, la gente, diciendo que esta película tenía que estar y no sé dónde. Sí, fue muy lindo, fue muy lindo. ¿Y cómo reaccionó el público asiático ante una cultura tan distante? Sí, fue increíble, todos lloraban y hablaban sobre sus propias vidas y sus experiencias con sus padres, abuelos, escribían para nosotros, hacían dibujos de los personajes, sí. Porque creo que, mismo que la película tenga mucha cosa que es muy específica del sur, de la América del Sur, pero hay una cosa que es, que es, que transcende a todo eso, que es la historia de la vellez. Y esta historia de la vellez es muy, muy fuerte para toda la gente. En Corea, el gobierno está estudiando una forma de que los viejos que viven solo, para que ellos alquilen, ¿alquilen? ¿Se dice? Un cuarto para los estudiantes, para argumentar los cambios entre los viejos y los jóvenes. Así que cuando la película pasó ahí, estaba en esta discusión de este proyecto. Entonces, es lindo, porque la película hablaba exactamente de eso, de la necesidad de cambiar, de la necesidad de estar en contacto con otros universos, otras cosas. Cuando Bia lleva Ernesto a una poesía, era un universo que él no estaría, donde él no estaría, si ella no lo invitase a ir ahí. Entonces, estos cambios entre ellos es que es muy, muy tocante para todo el público. Sí, está en el tráiler, así que no estamos violando ningún secreto. Es fantástico cómo este viejo se integra y comienza a bailar, y le hacen recitar y cantar frente a gente que es absolutamente muy distante de su clase social y demás. Es interesantísimo. Sí, porque en verdad él está hablando de poesía también. Entonces, hay estos encuentros entre las generaciones. Hay una delicadeza, además, en el trato que tiene Ernesto con Bia, en una delicadeza en cuanto a no traspasar fronteras de lo sexual, ¿verdad? Sí. Bueno, eso lo vamos a contar, ¿no? No, es una relación muy especial, creo, pero... Sí, pero creo que es algo que Bolani trae muy bien y es lo que Bolani es en la vida, entonces es muy gentil y... no sé. Bolani trae una cosa muy linda para el personaje, porque cuando escribí el guión, el guión era un viejo que muy cerrado en su vida, con mucha dificultad de cambiar con su hijo, con las otras personas, y esto todo está ahí en el guión. Pero hay una delicadeza en Ernesto que es también del ator, que es una cosa difícil de exprimirse, pero muy gentil. Eso es lindo, eso creo que es una cosa que él... Porque siempre los atores traen cosas que nosotros no pensábamos hacer exactamente de esta forma. Y así que creo que Bolani ha dado a Ernesto algunos detalles muy especiales en esta personalidad de él. Gabriela, contanos en qué proyectos estás ahora. Ahora estoy trabajando en escribiendo dos películas, pero estamos apenas empezando, no hay tanto a qué hablar de cada película, pero también estoy dirigiendo una, 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 una peza de teatro y haciendo trabajos como actriz, de todo, dirigiendo qué... Ok, bien, pero es eso. Estoy dirigiendo teatro y escribiendo filmes. ¿Cuál es, cómo se llama la obra y en qué sala está? No, 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 no está, no, 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 no estamos en temporada todavía. Ah. Pero creo que al fin de año sí, vamos a empezar después. Y Ana Luisa, ¿tú en qué proyecto estás actualmente? Terminé una serie para un canal de streaming ahora, todavía no estrenó y estoy desarrollando un guión de un largo metraje que no está toda, no está totalmente listo, pero que yo quiero, vamos a ver las posibilidades de producir. ¿Está facilitada la industria cinematográfica en Brasil? Bueno, ahora esperamos que las cosas empecen a cambiar nuevamente, ¿no? Vivimos cuatro años muy duros en el gobierno pasado, que la cultura no era importante, y más que no era importante, era como que enemigo del gobierno. Entonces, y ahora estamos empezando a discutir nuevamente editales y todo, y creo que va a mejorar bastante. Gabriela, Ana Luisa, les agradezco montones este encuentro. Las vamos a tener en Montevideo, ¿no? La semana que viene. Sí, llegamos en Montevideo, vamos a estar ahí, en esta ciudad que a nosotros nos encanta, queremos estar juntos, ¿no? Para mirar a los ojos de Ernesto junto con el público uruguayo. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta... Hasta... 25, yo. Yo voy a Buenos Aires después. Ah, bueno, buenísimo. Por ahí nos encontramos. Yo estoy en Buenos Aires ahora. ¿No? ¿Tú estás en Buenos Aires? Sí, sí, este es un canal, este es un programa de radio que es de los uruguayos que vivimos en la Argentina. Así que este es un poco el rol nuestro de cultura, de buscar los temas de la cultura. Con lo cual lo de ustedes es justo, justo lo que a nosotros nos... ¿A quién es que hablar con Javier? ¿Con Jorge de Lía también? Lo voy a contactar, seguramente. Les agradezco un montón este encuentro y, bueno, éxito con este film, que ya lo vienen teniendo, pero es fantástico, realmente la felicito. ¡Qué bueno! Gracias. Gracias, gracias muchísimo por esta charla también. Gracias, gracias. ¡Chau! ¡Chau!